No da nada, panas. El caliche no es más lindo. La gente que se burla de ellos es gente ignorante. Y no veo razón por qué se discriminen. Él perfectamente puede hacer un oficio. Esas personas no han vivido lo que uno ha vivido con ellos. De pronto no tienen un familiar así. No da nada, panas. Para que una persona de ellos surja es la responsabilidad de los padres, como uno los educa y como uno los enseña. Para que con eso la gente tiene conciencia y toma conciencia de que las cosas son muy diferentes a lo que la sociedad piensa. Uno no es de bobo. Bobo es de otros.